Bienvenido a esta presentación, donde nos sumergiremos en la riqueza espiritual de cinco poderosos versículos bíblicos. Cada uno de estos pasajes ofrece un faro de luz, una guía divina, para enfrentar los desafíos de la vida con fortaleza, esperanza y confianza en Dios. Acompáñame en este viaje de reflexión y descubrimiento. Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo nos recuerda que nuestra capacidad de enfrentar desafíos y superar obstáculos no proviene de nuestra propia fuerza, sino de la fortaleza que encontramos en la relación con Cristo. Nos invita a confiar en Él en cada paso de nuestro viaje, sabiendo que en su poder encontramos la capacidad de perseverar. Jeremías 29.11 Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este pasaje revela la providencia y la bondad de Dios al tener planes específicos para nosotros. Nos anima a confiar en que a pesar de las circunstancias actuales, Dios tiene un propósito divino que nos conducirá hacia un futuro lleno de esperanza y bienestar. Mateo 6.34 Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Este versículo nos exhorta a vivir el presente, confiando en la provisión diaria de Dios. Nos recuerda que preocuparse en exceso por el futuro puede robarnos la paz, y que al confiar en Dios día a día, encontramos la gracia y la fuerza necesaria para enfrentar cada desafío. Salmo 27.1 El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Este Salmo resalta la confianza en Dios como nuestra luz y salvación. Nos invita a vivir sin miedo, sabiendo que la fortaleza de nuestra vida proviene de Él. En Dios encontramos seguridad y refugio, permitiéndonos enfrentar cualquier situación con valentía. Isaías 41.10 No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un bálsamo reconfortante para los momentos de temor. Nos asegura que no estamos solos, que Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y sosteniéndonos. En cada desafío podemos confiar en su ayuda constante y en su justicia. Estos versículos ofrecen consuelo, dirección y esperanza en diversas situaciones de la vida. Al reflexionar sobre ellos, podemos encontrar guía espiritual y fortaleza para nuestro caminar diario. Estos versículos de la vida. 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 Estos versículos de la vida.